Vamos a desarrollar un segundo ejemplo, pero antes te invito a que analices qué debemos desarrollar primeramente según el orden que tenemos ahí. Bien, ya lo pensaste, ya sabes qué operación tenemos que desarrollar. Y la primera operación que dice aquí son paréntesis. Pero, como no hay paréntesis, tenemos aquí potencias y raíces. En este caso sería raíz cuadrada. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar primeramente. Y después vamos a desarrollar la multiplicación. Entonces, vamos a bajar esto aquí. Esto sería igual a menos un medio por tres quinto. Más, sacamos la raíz cuadrada de cuatro, que viene siendo dos. Y la raíz cuadrada de nueve, que viene siendo tres. Menos tres. A este menos tres que está aquí le vamos a colocar un uno debajo. Recuerden que todo el número que está solo, debajo de él está la unidad. Seguimos acá. ¿Cuál sería el siguiente orden? En esta operación, en este caso, el orden que sigue es la multiplicación. Recuerden que para multiplicar fraccionarios es numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, menos uno por tres, eso nos da menos tres, después de la ley de los signos. Menos tres sobre dos por cinco, diez. También le recuerdo que si un fraccionario se puede simplificar, hay que hacerlo. En este caso no se puede simplificar. Más dos tercios. Dos tercios menos tres sobre uno. Nosotros podemos desarrollar esta operación aplicando el mínimo como múltiplo. Pero a la mayoría de los estudiantes no les gusta utilizar ese método del mínimo como múltiplo. Miren que aquí ya nos queda una suma y una resta. O sea, ya podemos hacer la operación de izquierda a derecha. Pero son tres fraccionarios. Son fraccionarios heterogéneos porque tienen diferentes denominadores. Entonces, una forma fácil, la que yo siempre digo a los estudiantes ustedes, aplique el procedimiento más fácil. Yo lo que haría es agrupar estos dos y hago la operación y el resultado lo resto con tres sobre uno. Entonces, vamos a hacer esta operación. Ya sabemos que son fracciones heterogéneas. Entonces, sería producto cruzado. Menos tres por tres. Esto es igual a menos nueve. Y 10 por dos. Eso nos da veinte. Positivo. Sobre diez por tres. Tres. Menos. Vamos a bajar este fraccionario. Tres sobre uno. Hacemos la operación aquí. Signos diferentes. Se resta. ¿Cuánto es veinte menos nueve? Veinte menos nueve. Eso es igual a once. Once positivo. Once treinta agosto. ¿Verdad? Menos tres sobre uno. Ahora sí. Hacemos lo que nos dio aquí. Este resultado que nos dio aquí. Once treinta. Vamos. Lo vamos a restar ahora con tres sobre uno. Esta es la forma más sencilla de desarrollar. Estas operaciones agrupan. Hay que saber agrupar. Entonces, multiplicación en cruz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fracciones heterogéneas. Once por uno. Eso es igual a once. Vamos a hacer este fraccionario. Vamos a hacer este fraccionario. Once por uno es igual a once. Y treinta por tres. Eso es igual a noventa. Menos noventa. Sobre treinta por uno. Eso es igual a treinta. Todo esto va a ser igual. Signos diferentes se restan. Aquí nuevamente encontramos. Ley de los signos. Signos diferentes se restan. Noventa menos once. Eso es igual a setenta y nueve. Pero negativo. Porque se coloca el signo del número mayor. En este caso el número es noventa. Menos setenta y nueve. Menos setenta y nueve. Sobre treinta. ¿Será que podemos reducir este número? Yo creo que no. No se puede reducir. Porque setenta y nueve no tiene mitad. No tiene tercera. No tiene cuarta. Se treinta y nueve entre cuatro. No tiene cuarta. Tampoco tiene tercera. No es múltiplo de tres. Entonces nos quedaría ese fraccionario de esta manera. Bien, muchachos. Con estos dos ejercicios ya ustedes están en la capacidad de desarrollar lo que les propongo en la fase evaluativa. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les cuarta.